Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que a ti